Con una inversión que asciende a los 437 millones de pesos, este jueves 1 de noviembre, el Gobierno Unidos podemos comenzar a la intervención de los puntos críticos de la vía del sur, la arenera y la loma, que hacen parte de la vereda Buenos Aires Bajo del municipio. Y hoy lo que vengo a decirles no es que tenemos un proyecto, sino les venimos a decir es cuándo arranca la obra y cuándo termina. Había sido una propuesta y con mucho entusiasmo nos habíamos involucrado en ese mismo proceso. Durante la socialización de la obra se estableció que la comunidad del área de influencia podrá ser parte de la mano de obra no calificada de dichos trabajos que durarán aproximadamente dos meses. Con gran alegría doy fe de lo que se ha realizado y de lo que se empezará a ejecutar en lo concerniente al mejoramiento de las tres vías, de las cuales el señor alcalde ya nos mencionó. Uno ve en la ciudad muchas obras que le están cambiando la cara a la ciudad. Yo les digo, sigan con ese ímpetu. Cada mañana que se levanten, que no pierdan esa energía que los ha acompañado durante este periodo que llevan. Recientemente en este sector, la alcaldía construyó la placa al Polideportivo de la Institución Educativa Buenos Aires.